Hablaremos esta noche de Henri Rousseau, un pintor, un pintor que también trabajaba de aduanero. Vamos a ver si podemos contar esta historia, es una historia rara. Rousseau era francés, no confundir desde luego con Demi Rousseau, el autor del contrato social. Bien, Henri Rousseau había nacido en 1844, provenía de una familia humilde y desde 1869 ocupaba un puesto en la aduana, un lugar que no abandonó hasta 1885. Tenía una pequeña pensión y se retiró para dedicarse a pintar. Hablaremos de Montmartre, de los pintores que había allí, de Picasso y otros que pasaron angustia, incertidumbre ante el futuro e incluso miseria y que en algunos casos alcanzaron después la gloria. La verdad es que Rousseau era despreciado por todos los pintores y artistas de aquel barrio, especialmente por los de la vanguardia. Todos los que lo conocían lo despreciaban, y muchos ni siquiera lo conocían como para despreciarlo. El propio Picasso, en principio lo creía, un bondadoso chiflado que pintaba con una simpleza que espantaba. Muchos lo cargaban. Una noche, el propio Picasso junto a su novia, Fernando Olivier, y el poeta Apollinaire Guillermo, fueron hasta una fiesta que Rousseau ofrecía a sus vecinos en el taller que tenía. Para Fernanda, para Picasso y para Apollinaire, el asunto era burlarse de Rousseau. Y burlarse también de paso de los amigos de Rousseau, que eran gente sencilla, comerciantes del barrio, empleados. Y en ese inocente mundo se mezclaban algunos piolas que el aduanero había ido conociendo a lo largo de los años. Dicen que aquellas veladas recreativas, las fiestas que daba Rousseau, eran como sus pinturas. Conmovedoras por un frescor insólito. Era un primitivo, un primitivo moderno podríamos decir. Uno de los principales precursores, no, precursores no, del arte naif. Eso era más o menos Rousseau. Pues bien, en las reuniones aquellas había esa ingenuidad. Ahí estaba el panadero, el jubilado de la compañía del ferrocarril, el empleado municipal. Algunos recitaban versos, otros entonaban canciones acompañadas por un violín. Violín que tocaba el propio Rousseau, atención. Tocaba polcas y mazurcas. Bueno, eran como especies de peñas muy inocentes, ajenas a cualquier despliegue atonal, no figurativo o críptico. Era todo muy inocente. Al finalizar una de esas fiestitas, Picasso decidió devolver la invitación a Rousseau. Y acordaron organizar un banquete. En realidad la idea de Picasso y de algunos de sus amigotes, ahí de Montmartre, no era tanto rendir homenaje a Rousseau, sino sobre todo tomarle el pelo y pasar una velada entretenida. 50 años más tarde, contó Picasso, dijo que la cena que habían planeado para Rousseau era efectivamente una broma. Porque nadie creía en el talento de Rousseau. Pero lo que ocurrió es que el aduanero también se creyó el homenaje. Creyó que le iban a hacer una cena de homenaje. Lloró de alegría. Y vamos a ver lo que sucedió. Picasso había decidido hacer bien las cosas. Limpió su taller. Sacó todas las pinturas que dan de él. Invitó a sus vecinos, Juan Gris, Jacques Villon, con algo de hojarasca y de banderas, improvisó, junto con Apollinaire, una decoración estilo 14 de Julio. A través de la habitación pusieron como una larga bandera, una pancarta, ¿cómo se llaman ellos? Como un pasacalle. Un pasacalle, ahí está. Que decía, honor a Rousseau. Ante la mesa del banquete había un cuadro pintado por Rousseau que estaba sobre un caballete adornado con unas plantas, yo qué sé. Bueno, empezó la fiesta. Hubo algunos problemas porque parece que la novia de Picasso se equivocó la fecha y pidió la comida, y habían cargado la comida y todo, y la trajeron dos días más tarde. Entonces Picasso tuvo que ir a comprar, ah, fue a comprar queso. Compró queso en un comercio vecino. Bueno, después, algunas de las 30 personas invitadas para cargarlo a Rousseau habían esperado la hora de la cena o de la visita, todos en un bar. Cuando llegaron todos juntos, estaban en curda. En fin, por ahí llegó Rousseau con el violín, lo sentaron en la cabecera, en un sillón barroco que habían colocado sobre una tarima, todo para cargarlo. Bueno, consciente, Rousseau, el que estaba viviendo su momento de gloria entre aquellos jóvenes artistas, el tipo se mantenía, ¿no?, con un porte muy digno. Soportaba, sin decir palabra, incluso unas gotas de harina de cera que le caían de una vela que había en una lámpara justo sobre su cabeza. Bueno, llegaron los platos, que en realidad eran todos diferentes clases de queso, y entre plato y plato presentaban algunas atracciones musicales. Algunos tocaban el acordeón, Apollinaire recitó un poema, un poema que fingió escribir de forma improvisada, en un rincón de la mesa del banquete, en realidad ya lo traía escrito. Y Apollinaire recitó acerca de las virtudes que Rousseau no tenía y acerca de lugares en los que nunca había estado. Decía el poema, ¿Te acuerdas, Rousseau, del paisaje azteca, de los bosques en que crecían mangos y ananás, de los monos derramando toda la sangre de las sandías, y del rubio emperador que fue fusilado allá? Ahora, los cuadros que tú pintas en México los viste. El rubio emperador era desde luego Maximiliano de Haburgo, que fue inventado emperador de México por Francia y algunos de sus aliados, y que fue enviado a México y allí fue fusilado en Querétaro por el indio Juárez. Pero Rousseau nunca había ido a México, ni sabía nada de Maximiliano, ni de Querétaro, ni de nada. Pero no dijo nada. Disfrutó de esa sensación de aventura que le daba un prestigio especial ante sus nuevos amigos. Al final del banquete, Rousseau tomó su violín, interpretó algunas canciones de su repertorio, y el estudio fue llenándose de gente, porque las noticias en Montmartre se propagaban rápidamente a través de los talleres, de los bares, de los artistas, y bueno, empezaron a caer por todas partes, y entre taitas y malandras se armó una milonga flor. Ante la indignación de Picasso, algunos de los colados se metían en los bolsillos pedazos de queso. Después, para asustar a Rousseau, el poeta Henri Salmon fingió tener un delirium tremens. Se fingió, era un delirium tremens fingido. Y parece que la representación fue perfecta. En realidad, Salmon había masticado jabón para simular la baba que, según todos creían, es característica de aquel delirio. Rousseau lo socorrió y Salmon fingió recuperarse por el toque milagroso del pintor. Todos lo felicitaron, cantaron loas, pero al final de la velada, Salmon ya estaba borracho de verdad, y creyó que había tenido un delirium tremens verdadero, y que Rousseau lo había curado. Así que lo tuvieron que encerrar en el cuarto del taller de Picasso, en el cuarto trasero. Parece que en ese pequeño cuarto, Salmon destruyó un sombrero de plumas de la mercantile Gertrude Stein, porque se lo quiso comer. Ese grado de curda tenía el amigo Salmon. En fin, la velada se prolongó hasta el amanecer, y el aduanero Rousseau, este pintor primitivo, agotado tanto de las emociones como del vino, cayó en un dulce letargo. Picasso hizo que lo subieran a un coche. Antes de que el cochero arrancara, el aduanero salió por la ventana, y le dijo a Picasso, tú y yo somos los dos pintores más grandes del mundo. Ahora bien, las resonancias de aquel banquete fueron tales, que de la noche a la mañana se empezó a apreciar a Rousseau. Nadie se enteró de que los hombres de la vanguardia habían hecho eso sólo para molestarlo. Creyeron que era en serio. La prensa creyó que era un homenaje en serio, y la farsa se volvió en contra de sus autores. El banquete fue considerado como un homenaje sincero a un genio ignorado, y hasta se atribuyó a Picasso el mérito del descubrimiento y lanzamiento de aquel gran Naive. Y la verdad es que Picasso y Apollinaire, enternecidos, no se atrevieron, al menos mientras Rousseau vivió, a reconocer lo que habían planeado. Y Rousseau vendió todos sus cuadros, se hizo próspero, frecuentó los mejores círculos, pero en realidad no pudo disfrutar mucho porque se murió dos años después de aquel banquete, en 1910, a la edad de 66 años. Recién, mucho después, Picasso y Apollinaire confesaron que todo aquello había sido una farsa. Esta es la historia de este pintor ingenuo en la pintura y en la vida, que fue Henri Rousseau. Están todos los, en todos los libritos, hay reproducciones de las obras de Rousseau, así que se pueden ver, si ustedes la quieren consultar. La gitana dormida, La guerra, no me acuerdo. Bueno, me gustó esa historia. Gente mala, ¿no? Gente mala. Algún día vamos a contar aquí la creación de un pintor ficticio inventado por Max Ove, que se llamaba, creo, Guseppe Torres Campalans, un pintor que no había existido nunca, del cual empezaron a hablar, especialmente empezó a hablar su creador, intelectual, Max Ove. Bueno, algún día hablaremos. Pero me parece que estoy prometiendo eso desde que empezó este programa. Ese día no llegó. ¿A quién dedicaré esto? Bueno, al pobre Rousseau, habrá que preguntarse siempre ante cualquier homenaje que a uno le venga a nacer, ante cualquier suerte que uno crea tener, si no será que no se están cargando. Esa sospecha está todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Acecha en cada rincón. Y no le dedicaremos nada, al menos no esta noche, a Picasso, a Polinér, por la torrante. Y menos todavía a la novia de Picasso, Fernández Olivier. Y también al del Delirium Tremem. Sí, el Salmón. El Salmón, a mí me gusta, porque al final se lo creyó él. Pintió un Delirium Tremem para jorobarlo al tipo y después dijo, caramba, parece que sí tuve un Delirium Tremem. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre la obra de Henri Rousseau, pero parece que no hay. No hay. Se podrían inventar. ¿Eh? Se podrían inventar. Claro. Hay sí tangos ingenuos, tangos naif, pero nadie lo admite. Claro. Así que bueno. Finalmente, como se trataba de aquella delicada y deliciosa bohemia de París de principios de siglo y del barrio de Montmartre, me parece que está muy bien escuchar el tango Noches de Montmartre en la voz de Carlos Gardel.